Hola amigos, hoy me encuentro en una casa muy especial, que además de que está dedicada al cine, ahora es un hotel. Me encuentro nada más y nada menos en la casa de... bueno, ya van a ver, entonces síganme por acá señorita Claudia y vamos a ver en la casa de quién nos encontramos, quién nos está esperando por acá. ¿Cómo estás Gustavo? Bien, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Bueno, esta es una sala auxiliar. ¿Es una sala auxiliar? Gracias. Aquí tengo pues las reliquias más lindas, porque tengo aparte de los premios que me he ganado los India Catalina, los Tavino Velas. También tengo unos muy muy apreciados, por ejemplo este que me regaló Miguel Baroni, que es de Teresita Gutiérrez, mejor actriz, los premios Antena de la Consagración, no sé si acuerdan. Este es del año 79, imagínate, ya lleva 30 años. Pues estoy aprendiendo a tocar piano, pero también digamos en ciertas ocasiones cuando hay veladas, pues invitamos a un pianista que sí lo sabe hacer bien y pues nos ameniza los momentos. Y acá está como un cuarto auxiliar, cuando vienen mis hijos. Bueno amigos de Metro Cuadrado, lo prometido es deuda, me voy de la casa de Gustavo Bolívar, muchas gracias por todas tus atenciones. A ti, Laura y a todo tu tipo, muy grato de tenerlos acá y que vuelvan. Gustavo prometió que estaba metero en la cocina. ¿A quién salió? Bueno, entonces nos veremos en otra ocasión con otro famoso, pero este literalmente nos desprestó. Gracias Gustavo, hasta luego.